No tenemos que quitarnos la mascarilla, ahí están los palos de agua. Los centros públicos de Cébaco aperturaron este martes 21 de julio el segundo semestre del año escolar 2020. Maestros, quienes han estado en capacitación constante, recibieron a sus estudiantes, algunos en compañía de sus padres de familia, tomando en cuenta las medidas sanitarias que recomienda el Ministerio de Salud. Estamos iniciando el segundo corte evaluativo con la evaluación de las guías de autoaprendizaje que ya se habían dado a los estudiantes de manera diversa, porque unos la obtuvieron de manera física y otros en manera digital. Y es necesario que los niños estén en la aula, porque ahí va a ser capaz el estudiante de saciar todas aquellas dudas que él tiene de acuerdo a alguna asignatura que se le presente dificultad. Y el maestro va a ser capaz también ahí de aclarar estas dudas y de que podamos llevar la calidad que necesitamos en educación. A lo largo de este receso intersemestral, el Ministerio de Educación ha realizado diferentes actividades extraescolares, como las teleclases, las guías de aprendizajes, capacitación en primer y segundo momento a los maestros. ¿Por qué deciste venir a clase el día de hoy? Porque es muy importante en mi estudio, solamente que tengo que venir tomando las medidas de protección, como lavándome las manos, usando la mascarilla. Estamos tratando de hacer todo lo que la televisión nos ha orientado, lo que el MINEP nos ha orientado. Esto no es llenarse de pánico, más bien hay que saber vivir con esto. Esto a todo el mundo nos va a dar, pero no solo por eso vamos a estar bajando la guardia, al contrario, vamos a hacer más salud, vamos a hacer más escuelas, vamos a hacer más educación. Con imágenes de Elton Sánchez, les informó Aleida Castro.